Muy buenas a todos, soy Dalbert y estamos aquí en Battlefield 3, en canales de Nozlan Jugando con... aquí hay uno, ¿no? Dios, no me pegues lagazos, joder No me puedes hacer lagazos, no pegues lagazos porque si pegas lagazos no puedo jugar No nos pegues, venga, venga, cariño Y aquí sigue habiendo uno, ¿no? No, vale, que sí, que vamos perdiendo, no me importa Tú pierde Que yo gano No te he entendido, ¿eh? No comprendo tampoco por qué no le he matado Bueno, a ver El arma tiene que ver Que este arma saldrá a distancias Y lo estoy utilizando como si fuera... Venga, le voy a tirar un poquito más El arma también cuenta mucho Con el otro arma era un pepino Dame 16 No me peguen lagazos, joder Que no me peguen lagazos No me peguen lagazos, coño Que no puedo ganar así ¿Qué quieres tú que soy para ganar? Que me soy muy gente No me toquen los cojones Es que lo bueno, se podía escapar en este juego Te vas a un lado A ver Amigo Opciones Vídeo Alto Bueno Me están dando lagazos en el menú Vale, bajo Aplicar resolución Sí Atrás Sí Guardar configuración A ver Y entras Dios Están pegando los mismos lagazos que a máxima resolución Y se ve muchísimo peor, la verdad ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me están dando? ¿Dónde me...? Me cago en... Qué mal estoy jugando, en serio Está uno Sí, en serio Me están dando los mismos lagazos Sí No me... No me toquen los cojones En serio Que le he descargado el cargador Que sí, que estaba disparando desde la cadera Pero me da lo mismo No normal Dios mío Vale, ya Se me ha parado Adiós Muy bien a todos Soy Dalbert Y estamos aquí otra vez en Battlefield La anterior partida se me bugueó Y no pude... Y no pude... No pude ser muy grande Hostia Vale, vale, vale Vamos a ver si podemos curarlos Y... Como que se jode un poquito El truco del almendruco Ay, no me gusta Le he matado Le he pegado en la cabeza No es justo Voy a unir las dos partidas juntas Para que no me... Porque no voy a subir una parida de dos minutos Y tampoco me apetece borrarla La verdad Así que bueno Lo he jugado aquí en Conquista Y me da que esto se va a perder Porque no parece que haya mucho... Siempre hay alguno que se cuela Y empieza a capturar desde atrás Pero bueno Vamos a ver Eh... El... Me están dando muchos problemas El Battlefield Eh... A la hora de empezar a... A jugar Que no me carga la partida Y se tira cargando, cargando, cargando Y no carga Dios mío Aquí está el botón ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos, ya hay mi hermana de fondo Esto no es normal, eh Tanto Dios mío Au Que no le había apuntado tan mal Bueno, vamos a ver Esta partida se ve a mí que se va a terminar muy rápido Porque esta da 24 tickets Y no creo yo que aguante eso mucho más Así que... Me da a mí que va a ser esto O un vídeo corto O probablemente lo una con otro No lo sé, la verdad A ver Vale Ahí está Bueno Por lo menos ahí me he hecho una especie triple O... Combo Como quieras llamarlo Pero me ve en mí que a lo mejor no lo continúo Porque creo que me tengo que ir a comer No lo sé No sé qué me han dicho Mmm... Este equipo ha ganado ¡He quedado en positivo! Eso ya Hay que tenerlo en cuenta Me he quedado en positivo Es un avance Para lo que me estaba pasando últimamente Que estaba quedando... Bueno, en... Esta es mi cuarta partida Bueno, mi cuarta no Será mi tercera... Mi quinta Porque juego entre medias que no he podido grabar No, lo bueno es que me están metiendo con mucha gente de Tier 1 Ah, vale Y claro, como me han regalado Pues hay mucha gente Normal Bueno, creo positivo He hecho unos puntillos No está mal del todo Premios Vehículos Equipo Bueno, ya estoy mejorando Estoy jugando con el francotirador Me gusta Me gusta, me gusta Aunque hay muy poca caída de balas En Xbox había muchísima más Eso me parecía a mí Mayor racha 3 Mayor racha de Nemesis Me he matado dos veces al mismo Bueno No está mal del todo Aunque 0,36 muertes por minuto Y he matado a 6 Esos que hemos jugado unos 18 minutos No creo Bueno, voy a intentar A ver si esta no es muy larga La grabo entera Y si no Lo corto Esto es lo que me pasa O sea, que estoy pasando la ronda Y no me carga No me carga Y la verdad es que se nota Que este juego hace retirar el ordenador Porque está el ventilador trabajando O sea, está a dos por tres Levantándose Se puede funcionar Se supone que tendrá un sensor de temperatura Y cuando llegue a cierta temperatura Se puede funcionar Entonces, tarda muchísimo No lo comprendo Vale Ahora En Xbox tarda muchísimo menos Me gusta Bueno, a ver Bueno, para aquí Vamos a capturar Y ya está Leñe Es que son Son de lo que no hay A ver Son 250 Así que Voy a cortar aquí Y os veo en la próxima Lo siento Hasta la próxima Video corto Pero bueno El siguiente es más largo Lo siento No lo siento No lo siento No lo siento